Clark, Bildosa Para ponerse por la mínima va a empatar Falta de Basirani contra el capitán Tricolor 36 segundos, 8 décimas Es el primero de Bildosa, es un punto más de Quilmes Meta o no, Boca va a tener que convertir en la última jugada Convierte Bildosa y ahora hay tiempo muerto En picanroll.com.ar Gargallo Funes Gargallo en mano, recibe 30 segundos 16 para el tiro Robinson no va a cortar ni a marcar, lo tiene ahí nada más 10 segundos en el tiro Ataca Gargallo, suelta de zurda, contablero, que golazo Lucas Que golazo que hizo, doble de Boca Gana por 3 el Genese, Bildosa falta de Gargallo No bien cruza la mitad de la cancha De ganar Boca será, si no la jugada, una de las jugadas Tirará a Errar, que no ha tenido suerte en ese tema El segundo Lo erra, cachetazo de Errar, Basualdo Doble de Quilmes Doble de Quilmes, después tiró la pelota del demonio Basualdo Y minuto de Boca Minuto de Ronaldo Córdoba, doble de Basualdo Con mucha enjundia Viene Gary Forbes, bien defendido por Ruiz Pase complicado para Lamprópulos que recibe Levanta el pique, la tira para Forbes La da de vuelo para Lamprópulos 4 segundos, levanta el pique para Funes Tiene que tirar de 8 metros para 3 Señores, hay tiempo suplementario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!